La que tú necesitas es esta vez Alguien que no te compre diamante Carro nuevo ni te saque a palmenos Pero sí que te haga subirte, venirte, rendirte Abra esa pierna que va a sumergirme No, yo no sé por qué pasa Te voy a vivir y me jodí No, yo no sé por qué pasa Y como te dije, ya me jodí Vaya a ser lo que tú necesitas Alguien como yo que te deduzo mientras grita Que te besen en esos lugares que te excitan Mami dime por qué conmigo no te desquita ¿Qué problema, nena? Te cansaste que lo malo trae y la palabra jocena Ya lo material ni te llena Habla pero dime que te frena, baby Pero yo me jodí, adentro me sumergí Y tú que grita mi nombre cuando estoy dentro de tú Yo sé que si te llamo me vas a decir que sí Pasé tu lobo en el tema y me darte a ritmo, darte a ti Tú me tienes enchilado como Drake con Rihanna Me tienes buqueado como yo pero con la marihuana Dime dónde dejo tu estas ganas Hoy yo no tengo la marihuana No Y ahora tú necesitaré esta vez Alguien que no te compre diamante El carro nuevo ni te saque a palmen No Pero sí que te haga subirte, venirte, rendirte Abre esa pierna que cuando yo me llame No Yo No No sé Por qué Pasé Tengo Vivir Y Me Jodí Tú Recordé Te Sin A mí No Me No Y Como te dije ya me jodí Yo que te pensaba tanto que hasta te gasté el nombre Por la mañana, por la tarde, por la noche, simplemente te convertiste en mi almohada, siempre en mi cabeza Lo desayunas Si S No 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 Te ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!